Este video es patrocinado por Hey Wallet, una de las mejores carteras que te permite holdear, comprar e intercambiar más de 100 activos en un solo lugar. ¿Qué esperas? Descárgala ya. Hey, ¿cómo están chavos? Espero que estén bien, pues acompáñenme a ver esta triste historia que nos está dejando ver otro lado de la moneda Forbes y cómo el superpeso está pues facturando menos a las a las personas y a los mexicanos que menos tienen y tienen que reafirmar esas finanzas ya que reciben dólares, un poder adquisitivo, cosa que un video y ya les expliqué que cómo están sufriendo también las empresas de Coca-Cola y de Bimbo. Vamos a hablar un poco sobre este tema, pero pues lo hacen ver, lo hacen ver como la rosa de Guadalupe o lo hacen ver como mujeres casos de la vida real y para esto pues a ver si no me ponen copyright, pero deja, antes de empezar, deja, les pongo el tonidito. Bueno, ya, vamos a ver, vamos a ver cómo está, cómo están sufriendo, cómo están sufriendo este, pues lo que dice Forbes, las familias que menos tienen y que van a, y que ya no les alcanza para el fin de mes ya que están recibiendo obviamente un dólar que se está despreciando cada día más. Y vámonos ya a la nota y vamos con el intro triste, vamos a ver por qué Forbes, así yo lo leí, está casi, casi me conmueve, pero así es como el superpeso golpea la economía de los mexicanos receptores de remesas, cosa que hace un año el peso, ojo aquí cotizaba alrededor de 20.40 pesos por dólar y ahora el dólar vale aproximadamente 17, 16.70 que va obviamente a los 16 pesos y de ahí vamos a ver si lo rompe y si lo rompe con fuerza, pues se va a los 13 pesos. Sí, pues tal parece que el sueño americano ya dejó de ser el sueño americano de muchos latinoamericanos y de muchos mexicanos, ya que la vida ya es más cara, un peso que se está, un peso, un dólar que se está devaluando cada día más, la inflación que no pueden parar y la vida es mucho más cara y ya no les alcanza tanto como antes. Pero vamos a ver las historias tristes que nos trae Forbes, ya que Adriana Sánchez, una madre de dos hijos, teme que los casi 300 dólares mensuales que le envía su esposo desde Estados Unidos ya no le alcance para cubrir los gastos familiares ante una fuerte apreciación del peso y la persistente inflación que han afectado su presupuesto, presupuesto, cosa que los 300 dólares mensuales ya no es suficiente. Obviamente cuando hace la conversión a pesos mexicanos se topan con pared y mucha gente no lo entiende que el poder adquisitivo del peso vale más. Las cosas aún no bajan tanto para que hagan un cambio, pero eso es paso a paso. Pero si tú trabajas ya no por dólares, si trabajas con pesos mexicanos vas a trabajar menos para que los 300 dólares mensuales que te envían, pues vas a trabajar y te pueda ajustar en términos nominales porque la gente está acostumbrado a ver más, pero más cantidad en las cifras numéricas de sus bancos y eso les hace la sensación que tienen más dinero, pero es un poder adquisitivo como menos. Si no, cuéntanles a nuestros hermanos venezolanos y a los hermanos argentinos como ven millones de cifras en los bancos, pero su dinero no vale nada. Actualmente México recibe casi 60 mil millones de dólares en remesas al año. Si es una cantidad grande ya que pues el paradigma está cambiando poco a poco porque pues antes en los abuelos, en los padres, inclusive nuestra generación, millennials, la gente se va a trabajar a Estados Unidos o se va a trabajar a Canadá para tener un mejor de calidad de vida o para mandar, mandar las remesas o el dinero, ya que antes y por muchos años y por muchas décadas cuando tú mandabas dólares lo cambiabas con peso mexicano que veías más cantidad y esa era una percepción de riqueza para muchos que mandaban remesas y que les alcanzaba más las cosas aquí, ya que tenían más pesos mexicanos, cosa que tiene que cambiar el paradigma, pero obviamente sabemos a quién está afectando más que nada, es a las empresas que tienen ahorros en dólares o hacen la conversión al superpeso mexicano, pero el surgimiento del fenómeno conocido como el superpeso no sólo está golpeando los ingresos petroleros y la declaración fiscal, cosa que eso es un tema que podemos detallar más, a ver si es cierto, sino que hace que esos dólares ya no rindan como antes, por los dólares, ok, los dólares ya no rindan como antes, pero el superpeso ya rinde más como no era antes, cosa que no lo mencionan y no se tienen que cambiar de paradigma, pero tienen varias historias muy tristes Forbes que nos tiene que contar como Sánchez de 39 años quien reside en Tlaxcala al este de la Ciudad de México, dijo que ha hecho varios ajustes al gasto familiar, primero reduciendo las salidas a pasear con sus hijos pobrecitos y más reciente comprando menos kilos de carne, cosa que ya ponen a los niños en sus historias tristes que ni modo hijo, no te voy a sacar de capaciar porque pues ya no nos alcanza y tenemos que comprar menos kilos mes a mes porque pues el dinero que nos llega del extranjero rinde menos, por más que trato de estirarlo, el dinero no es suficiente, dice también Sánchez de 39 años, 39 años, trabaja por pesos mexicanos, se lamentó, preocupada, ah no, de que es una mujer, preocupada porque sabe que pronto tendrá que hacer nuevos ajustes a su bolsillo ya que debe comprar los materiales para el nuevo ciclo escolar, cosa que tiene que estirar ese dinero pero no es suficiente ya que pues ya lo que estoy viendo van a poner historias de puras mujeres que obviamente sus maridos y varios y varias familias hacen que se van a Estados Unidos, trabajan por dólares y les mandan las remesas, cosas que tienen que cambiar de paradigma o cuestionarse ya si les conviene estar en Estados Unidos en estos tiempos o regresarse que trabajan en la construcción pues vente a trabajar aquí en la construcción que también hay trabajo, el auge de allá todo de la frontera norte, ganas en pesos mexicanos, se los mandas a tu familia y créeme, créeme que no tienen que estirarlo más y les va a alcanzar más porque estás ganando ya en pesos mexicanos, cosa que no lo vas a convertir en dólares, el superpeso no, no es del todo una buena noticia para México, así lo quiere ver Forbes, si bien las remesas a México se encaminan hacia otro año récord, ya no están creciendo tan rápido, ya están cambiando ese paradigma poco a poco o más que nada se están dando cuenta muchos trabajadores que se fueron a Estados Unidos, tanto que dice pues aquí me está costando más la vida como es el caso de Manuel, un trabajador de limpieza de 42 años que vive en California, dijo que solía enviar a casi 100 dólares por semana pero como subió el alquiler de la habitación que comparte allá en California con otras dos personas, sólo puede enviar entre 70 y 80 dólares actualmente, entonces la vida se le está haciendo mucho más cara en Estados Unidos, la inflación no es culpa del superpeso, es culpa de el dólar que se está devaluando cada día más y está perdiendo valor a nivel internacional, cosa que el superpeso sólo está aprovechando la situación pero no lo ven con esa perspectiva, por lo contrario otra triste historia de Verónica, una empleada en una tienda comercial de California también, dijo que solía enviar a su familia 100 dólares a la semana pero que ahora debe transferir 40 dólares más para ayudarlos a sobrellevar la situación, no me están pidiendo más pero también todo ha subido en México, como qué cosa, como todo el mundo, como la inflación, como también allá en California, se les ha subido más rápidamente todo y ya no pueden llegar a fin de mes con el mismo dinero, afirmó la mujer de 45 años, Georgina Cárdenas de 34 años aseguró que los 1200 dólares mensuales que recibe de su esposo un trabajador de la construcción en Estados Unidos antes eran suficiente para mis dos hijos y otros gastos pero ya no, ya no es suficiente y ya no puedo llegar al fin de mes, cosa que son dignas historias para la rosa de Guadalupe o para mujeres casos de la vida real, cosa que si se están dando cuenta que el dólar está perdiendo valor, ya no se engañen, ya no sigan porque el sueño americano ya fue por aquellos años y ya no es un sueño americano y solamente el superpeso les dio un golpe de realidad a la economía estadounidense que un dólar se está despreciando cada día y cada año más, ahora va a cambiar los papeles y se tienen que regresar a un país donde viene mucha inversión, donde el peso se está apreciando cada día más frente al dólar que todavía es la divisa de pues internacional o de refugio internacional, cosa que ahora el superpeso no que va a llegar un dólar de que a la par porque no sería rentable pero en las gráficas que se me olvidó enseñarles el superpeso yo lo veo máximo, lo veo máximo llegar a los 13 pesos y ahí obviamente van a estar llorando aún más los que sigan teniendo dólares en sus inversiones o en sus ahorros van a estar llorando si este se traspasa que son los 16.3 o los 16 pesos, si lo traspasa con fuerza que viene con mucha fuerza se puede terminar en los 13 pesos en este perfil de volumen que igual aquí se va a detener y ya se va a estabilizar entre los 13 y 14 pesos yo lo estoy calculando, me puedo equivocar, sí, claramente que sí pero entre las gráficas y la tendencia que tiene el superpeso puede llegar a esos precios y los que sigan trabajando por dólares y los que sigan manteniendo sus ahorros por dólares con esperanza que esto se va a revertir de la noche a la mañana pues van a estar llorando más y su caso por favor llévenlo a la Rosa de Guadalupe o a mujeres casos de la vida real, cosa que si tú vives en Estados Unidos y estás en esta situación pues ya sería conveniente pensar si te conviene mejor regresarte a México trabajar en la frontera con la inversión que se viene por el new shoring y trabajar por pesos mexicanos y ya no por dólares pero eso es decisión de cada quien y las decisiones de la vida las toma cada quien en su vida cotidiana pero ustedes qué opinan, qué piensan, si están en esta situación comenten o dejen también su experiencia que siempre lo estamos leyendo y por favor comparte, suscríbete si no lo estás y dele a la campanita para que el algoritmo de YouTube nos pueda recomendar yo los veo en el siguiente video, soy Pumosorio, hasta luego, bye